En este primer video se analiza cómo un ladrón se aprovecha de las circunstancias para hurtar una bicicleta. Se toma todo el tiempo del mundo para cometer el delito y finalmente huye sin que nadie se percate de la situación. Solo es posible identificar el robo por la presencia de cámaras en el sector. Pero en el municipio no solo se presentan este tipo de delitos, también llegan personas que buscan en el comercio hacerse su agosto. Ponen a circular dinero falso, llegan a un local comercial. Se aprovechan de los momentos de mayor presencia de público para comprar artículos de mínimo valor que terminan pagando con billetes de alta denominación para recibir una cuantiosa de vuelta. Parece ser que en este lugar ya se habían percatado y no accedieron a las pretensiones del sujeto que terminó pagando con dinero legal. ¿Pero qué están haciendo las autoridades? ¿Qué medidas también pueden tomar los ciudadanos dentro de la estrategia de intervención de presencia total por parte de la gobernación, policía nacional y administración municipal? Se obtuvieron unos resultados muy importantes en el municipio donde obtuvimos la captura de un ciudadano el cual portaba un arma de fuego, obtuvimos la recuperación de una motocicleta hurtada, de igual forma en el tema ambiental tuvimos la incautación de madera y el control de establecimientos, obtuvimos la suspensión o el sello de los establecimientos. De igual forma, ¿qué se busca con esto? La reducción de temas delictivos en el municipio, contrarrestando todo lo que es el tema de homicidios, el tema de hurtos.